Asimismo, muy buenas tardes, Iván. Aprovechamos también la presencia del Ministro de Salud para hablar un poco y hacer una evaluación con respecto a estos trabajos que está desplegando principalmente desde el Ministerio de Salud. Ministro, ¿qué evaluación podemos hacer por el momento? No podemos mencionar que hay mucha concurrencia de personas hasta el momento, pero ya esto lógicamente va a ir aumentando. Sí, creemos que va a ir aumentando. Vemos una interesante cantidad de gente que está caminando desde el cruce de Ipacaray, especialmente. Comparativamente, creo que la gente está esperando a que disminuya un poquito el intenso calor que se vivió durante el día. Así que esperamos que a la noche vaya a haber mayor cantidad. Ahora, haciendo una evaluación por el momento, Ministro, ¿qué se puede decir en lo que respecta al despliegue personal de Blanco? ¿Cuáles son los números que se manejan hasta ahora? Son un poco más de 60 puestos que tenemos a lo largo de toda la ruta. Son un poco más de 1.600 personal de salud que está metido en este operativo actualmente. Y hasta ahora no tenemos mayor repercusión, gracias a Dios. Tenemos un promedio de 25 o 30 personas atendidas por cada puesta. Ahora, también haciendo un balance, el recorrido que estuvo haciendo, estuvo visitando varios puestos sanitarios de inmediación en lo que es CACUP. ¿Qué pudo recabar con respecto a esa visita, Ministro? Estamos visitando desde Fernando de la Mora, en realidad, donde empiezan nuestros puestos de salud. No, mayormente no. La cantidad de pacientes, como te dije, es mínima. Y gracias a Dios son afecciones menores nada más. Ahora, insistir también con las personas que no traigan a niños, porque pudimos observar a muchos niños. Es que lo venimos diciendo desde hace tiempo. Tratar de evitar que vengan los chicos, tratar de evitar que vengan las personas mayores de edad o que tengan algún tipo de afección médica, en este caso, a fin de evitar consecuencias. Hasta ahora fueron atendidas, en el día de hoy, 3.800 personas. Todo con afecciones mínimas, gracias a Dios. Así que esperemos continuar así. Para terminar, Ministro, hablar un poco con respecto a este comunicado, al tema de escalafón que dieron a conocer. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Cuál es el procedimiento que viene ahora? No, nada. Bueno, lastimosamente, como dije, es un procedimiento bastante engorroso, administrativamente hablando. Pasó por varias etapas en el Ministerio de Hacienda, de Gaspibe. Posteriormente fue a decreto presidencial que se firmó ya en el día de hoy. Ya nos dieron los tiempos para el tema del feriado, así que actualmente está trabajando mi gente, Administración y Financias y Recursos Humanos. Y si Dios permite, estamos seguros que el día viernes vamos a saldar el pago de los salarios de los médicos que están afectados actualmente. Muchas gracias, Ministro. Agradecemos entonces la paciencia también del Ministro de Salud, Jolio Aborba, quien estuvo visitándole. Están ubicados en la zona de Curuzú, Peregrino.